Principalmente han manchado con aerosol rojo los dos leones que están frente al palacio municipal y algunos elementos de la plaza, así que mañana mismo la gente de nuestra Secretaría de Obras Públicas va a empezar a limpiar esos elementos, son situaciones que se dan, no sabemos realmente en qué momento sucedió ni con qué motivo, pero bueno, es parte del vandalismo que a veces tenemos en la ciudad. ¿Cuál es el tiempo de obra y cuánto dinero implica la restauración de los leones? No, no tengo ese número, realmente no parece ser lo único, son leones de mármol que requieren cierto cuidado en su tratamiento pero es algo rápido, por supuesto que tiene su costo, así que lo importante es que lo dejemos como estaba. ¿Qué pasó puntualmente en la maceta que estaba ubicada en la plaza? No, no la vi, la maceta realmente, pero forma parte de lo que vamos a restaurar, así que no sea un problema la cosa se va a tomar mañana mismo y se volverá a poner la plaza en las condiciones en que estaba. Algunos dicen que ya hace unos días que esto pasó. La semana pasada, el viernes ya estaba el tema de los leones, así que ha pasado sobre los últimos días la semana pasada así que lo que se hizo fue evaluar la situación y mandarnos al equipo de restauración a ver qué es lo que había que hacer y mañana estaremos trabajando en eso. ¿Hay custodia en la plaza, en la municipalidad durante la noche? No hay una custodia permanente, es la custodia habitual que tiene la ciudad en todos sus espacios públicos. ¿Y hay cámaras que estén apuntando a ese lugar, se podrá saber quién lo hizo? Pienso que sí, no hemos consultado las cámaras todavía, estamos ahora en el proceso de restaurar y veremos ahora después quién lo hizo y si podemos buscar algún elemento que permita identificar a los autores.